Me permito hacer ahora una declaración en mi calidad de representante del Estado Plurinacional de Bolivia. Mi delegación agradece la información brindada por el enviado especial del Secretario General para Siria, el señor Estefan de Mistura, a quien le reconocemos las labores incansables en esta difícil tarea. Gracias, señor Estefan de Mistura. Gracias, señor Estefan de Mistura. Gracias, señor Estefan de Mistura. Gracias, señor Estefan. Gracias, señor Estefan de Mistura. 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 Gracias, señor Estefan de Mistura.